El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la 62ª Legislatura presenta Noticias desde la Cámara El diputado Ricardo Cantú Garza criticó el procedimiento realizado por la Comisión de Puntos Constitucionales al aceptar una reserva hecha por el Partido del Trabajo en lo oscurito ya que dijo que con esta acción se evitó el análisis y el debate por parte de esta instancia Vemos en el adendum que se tomó en cuenta la reserva que hicimos en la Comisión de Puntos Constitucionales sobre este tema, que entre paréntesis queremos criticar que no se aceptó el debate dentro de la Comisión todas nuestras reservas sin análisis, sin debate, se desecharon y después de la negociación en lo oscurito se aceptó esta reserva, lo cual nos congratulamos pero también criticamos con energía el procedimiento de evitar el análisis y debate en la Comisión y como creemos que sucederá también el debate y la discusión de las reservas que serán en este Pleno porque hasta donde tenemos las negociaciones en lo oscurito de la Santísima Trinidad integrantes del pacto no van a dar el debate aquí, simplemente van a venir a planchar los acuerdos que ya tuvieron y aquí les recordamos que somos más democráticos o menos democráticos en la medida del trato que demos a los grupos minoritarios que en muchos casos tienen la razón como quedó demostrado en la reserva que hicimos en la Comisión y que nos la desecharon Por su parte, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara fijó el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en moción suspensiva ya que dijo que con esta reforma se establece un marco legal que violenta las garantías de seguridad jurídica de permisionarios y concesionarios en radiodifusión y telecomunicaciones Quiero que ojalá puedan seguirnos en la argumentación y votar la moción suspensiva porque miren, esta reforma va a impactar a un sector empresarial, económico y político que difícilmente se ha conducido con objetividad e imparcialidad en la información que a través de noticiarios y editoriales transmitidos en radio y TV sobre la lucha política de las izquierdas y movimientos sociales No obstante ello, estamos obligados, y yo en lo particular a buscar preservar garantías constitucionales de todo gobernado y sobre todo, salvaguardar a la sociedad el acceso a las telecomunicaciones como un acto de garantía a la libertad de expresión y difusión de las ideas Siguiendo con las noticias, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara exhortó a la Secretaría de Gobernación y a los gobernadores de los estados de Guerrero, Michoacán, Chiapas, Morelos, Hidalgo, así como Jalisco para que implementen acciones que den seguridad y tranquilidad a las comunidades donde se han levantado grupos de autodefensa En tribuna, el petista criticó el exhorto planteado por Nueva Alianza ya que dijo, este se encuentra a falto de herramientas que garanticen la seguridad de las personas y sus bienes en las comunidades donde se han dado estos casos El exhorto debe dirigirse a las autoridades federales, estatales y municipales para que atiendan la inseguridad que por diversos medios se ha denunciado y que no han implementado acciones para sancionar a los delincuentes El exhorto debe dirigirse a los responsables de las políticas públicas de seguridad para que cumplan con la obligación de garantizar la vida de las mexicanas y mexicanos que habitan en los municipios controlados por la delincuencia Su preocupación por los grupos de autodefensa no encuentra sustento en sus acciones puesto que no se acredita la comisión o afectación de la seguridad de los ciudadanos de las comunidades en las que se han organizado para su seguridad y defensa Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a los gobernadores de los estados de Guerrero, Michoacán, Chiapas, Morelos, Hidalgo y Jalisco para que garanticen la seguridad de las comunidades en las que se han manifestado acciones de autodefensa para salvaguardar la seguridad de las personas y sus bienes En otro momento, la diputada Loreta Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo manifestó su voto a favor del punto de acuerdo que exhorta la Secretaría de Relaciones Exteriores para que remita al Senado de la República la documentación que adhiere a nuestra nación al Acta de Badajoz, donde se garantizan los derechos esenciales de los jóvenes La petista mencionó que en 2005 se celebró en España la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes que dio paso a citada Acta, donde se establecieron los objetivos que protegen a este sector Te invitamos a seguirnos en nuestra próxima emisión Comprometidos contigo, los diputados del Partido del Trabajo seguirán legislando para ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video